El objetivo de viejas figuras de la Prismo como Mercedes Cabanillas y Omar Quesada, así como otras, de participar en los próximos comicios de enero de 2020, ha despertado la reacción en la juventud del Partido de la Estrella, que no ve con buenos ojos esta cuestionada intención. Bueno, nos causa un poco de risa, ya ni siquiera de extrañeza. Ellos tienen que entender que han existido tiempos y han existido etapas dentro de la Prismo. La primera etapa de los fundadores, con Haya de la Torre encabezándolo, una segunda etapa que fue la de liderazgo de Alan García, con toda la cúpula que se reconoce, y existe una tercera etapa que se tiene que comenzar a construir. Para eso se necesitan nuevos rostros, se necesitan nuevos liderazgos y nuevas propuestas. Y esperemos que los compañeros que ya han tenido su oportunidad, cedan el espacio. No esperen a las confrontaciones intestinas, a que se note esta crisis con mayor confrontación hacia afuera, y que permitan que los cambios se den naturalmente. De igual modo, también se pronunció sobre el caso de la ex congresista y miembro de la Comisión Permanente, Luciana León, y su aparente vínculo con la agrupación criminal, Los Intocables Ediles. ¿Ustedes confían en la inocencia de Luciana León? Yo, como te digo, soy un militante que activa en la base de Trujillo. Luciana León activa en otra base, pero nos une la fraternidad por ser militante del Partido Aprista. Yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, pero lo que sí exijo es una justicia responsable, como también una dirigente, de parte de una dirigente, la transparencia completa, no en todo momento. Cabe señalar que, en declaraciones a la prensa, la cuestionada exparlamentaria rechazó formar parte de esta red criminal, y dijo también que recién tomó conocimiento de la denuncia en su contra cuando los fiscales llegaron a la puerta de su casa. Agregó que desde el momento brindó todas las facilidades al personal del Ministerio Público. El tema aún está en investigación, en tanto, la imagen del Partido Aprista cada vez más está resquebrajada.